hola hola vamos a enseñaros hoy los mercadillos navideños bueno estamos en uno porque el principal de la ciudad vieja esta de la plaza vieja está a reventar es imposible entonces hemos venido al de Wenceslas entonces vamos a enseñaros todas las cosas de comida que hay en el mercadillo que podéis comer que podéis beber etc una a una y no lo vamos a probar todo porque es una animada o si alguna si pero también y hemos probado ya cosas como el vino dulce ese caliente es una aguarrada bueno a ti te ha gustado pero es una aguarrada y más cosas así que vamos a ver pues aquí en el mercadillo esto es una maravilla que tenemos aquí de comer a mirar castañitas aquí tenemos castañitas y aquí aquí tenemos las patatas bueno para patatas no se sabe patatas frikanga total patatas y ahora hay todas las patatas tenemos esto que lo he probado hoy que es punch que esto es una esto está malísimo pone aquí bueno que alcohol frío mentira ah vale con alcohol y sin alcohol fijaos que jamoncito compramos un poquito de jamoncito de este o que aquí tienen solo jamoncito ¿qué más tienen aquí? pues mira ahí tienen salchichitas y hay eso es un chiquis pero debe ser la guarnición de las salchichas y aquí tenemos pollitos asados pues eso ¿y aquí qué tenemos? aquí tenemos quesos quesos de aquí ¿vale? son de los tibios que le ponen sabor y aquí tenemos un poquito de carne seca ¿no será? como si fuese el lomo y esto también parece el lomo pero ni idea y aquí tenemos un poquito de carne seca ¿no será? como si fuese el lomo y esto también parece el lomo pero ni idea aquí tenemos pinchitos morunos y ahí te meten un poquito de chuleturo de cordero luego también tenemos crepes que hay muchos sitios es francés pero muy tradicional aquí debe ser porque lo ponen en todos lados para desayunar en todos lados crepes y los hacen muy ricos y aquí tenemos varias cositas ricas esto de langos es típico que es lo que hemos visto antes y es como porras fritas o sea una porra aplanada no, eso de aquí estos son salchichas estos son salchichas sí, pero que estaba explicándolo estos son salchichas las típicas que van a ir con la masa para adentro y luego aquí estos son los langos es que son como porras porras, literal y está muy bueno vamos a probar esto no lo he probado en mi vida está bueno aquí está esto es patata otra cosa esto está muy normal está bueno pero no tiene ningún sentido y este postre es el más clásico de aquí que se llama treldelnik creo o no sé cómo se pronuncia y es una masa horneada que luego la ponen ahí con azúcar y canela y la pintan y tal si la veis ahí con azúcar y canela está muy bueno y lo rellenan con chocolate con helado con de todo y ahí tenemos al señor haciendo la masa y enrollándole los palitos entonces automáticamente va el palito rodando en las brasas aquí tenemos aquí tenemos waffles es decir gofres mira que rico estos son los típicos alargaitos mira 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 acabamos de encontrar una cosa que son que son huesitos con huesitos con huesitos con chocolate con huesitos si venís en navidad hay que venir a cenar aquí hay patatas fritas hay perrillitos hay los langos esos que eso está muy bueno también que los hemos probado gofres dulces todos los que queráis de todo tipo el vino dulce que eso es una guardada pero también hay que probarlo así que nada si os ha gustado el vídeo activa la campanita suscribiros y nos vemos en una próxima receta en este caso vídeo de praga justo nos vamos a despedir con el reloj astronómico este justo ha coincidido estábamos grabando el final del vídeo y está ahí está sopetado tenemos que ir para allá adiós